Como están mis insanos estamos con un nuevo videito Y como no, si ya es costumbre con mi chiquis triquis Ella me pega pero es por mi bien Te escucho lo que creo que fue No seas ma... Pero que hacemos en el... Oveja tu sabes en donde está mi chiquis triquis Dijo que simon Bueno insanos hoy les traigo un video un poquito diferente Para ver si esto también es apoyado Miren, soy el... Muy buenas a todos guapísimos aquí tu pu... A su máquina puedo saludar jaja Pues de que me perdí que ya hay emotes Porque yo me acuerdo que lo jugaba por allá del 2016 Cuando iba en secundaria Ahora si se vienen las emotisas insanas A consecuencia de que desapareció mi chiquis triquis Se me ocurrió la ideota de recrearla Aquí así toda gigante Esta imagen me gustó de referencia Y según yo ya tengo aquí todo lo que voy a ocupar Espero quede insana Pero no esperen mucho porque yo soy pésimo construyendo Nomás le voy a echar ganas porque es mi chiquis triquis Pero ponganme a hacer al calvo y nombre un pinchi mojón voy a hacer Y si se lo preguntan encima construyo lento Porque estoy usando el teclado en la tablet Para que se viera más despejada la pantalla Ahí va quedándolo en el... En efecto, está reculera Ya nos cayó la lluvia pero mis ganas de chambear son más fuertes Mejor quite la lluvia porque ya estaban cayendo reempagados Y si le caen a la estuata se me va a quemar toda Nombre si tiene buena pinta Por si no sabían yo le di clases a Juve 3D Studio O sea el Arquid Mira, todo esto es humedad Es alitre Y se puede evitar su aparición de una manera muy sencilla Y si, pa de 1500 pelucholares pa que venga a supervisar la obra Mira, esto pareciera una broma Pareciera hasta hecho adrede Así como que con ganas de que el Arqui llegue Y miente madres Bueno mínimo déjala a cabo no Luego criticamos En la foto se le ven los brazos un color mole Así que de ese color los haré Ni modo gran ni pa que vienes a Latinoamérica Tenemos un problemita Y es que no hay otro bloque que combine con el color de este O son mucho más oscuro o más blancos La única solución que encontré fue hacerlos de madera Aunque así de cerca ya le estoy dudando que se vea bien Pero ustedes quédense hasta el final Que si estás viendo este video es porque me quedo chido O ya por lo menos no sienta vergüenza No, ya nos cargó la Beryl ¡Ya se vino el agua! ¡Ya se vino el agua! Recojan todo, recojan todo, recojan todo No, pero como que es pasajera Como tu ex Tú como sabes eso Arqui Mi ex la que me destruyó emocionalmente La que hablaba con otro al día siguiente de terminar La que me dejó solo en depresión A los cuatro días de fallecer mi perro Quien era como mi hijo Pero la quería tanto Que daba igual Porque cinco minutos con ella significaban diez horas con cualquier otra ¡Córtale mi hijo! ¿Qué te pasa mi chavo? Dejémonos de puteras y sigamos construyendo A la que si me engaña yo le pido perdón Va a parecer que la chiquis triquis tiene vitíligo Ya está un brazo completo Ahí va quedándonos Esto es bellísimo Bueno hasta ahora sí porque me estoy dando cuenta Que la imagen que agarre tiene truco Si se fijan sus ojos son resplandecentes Algo que es obvio y se ve fácil Pero en mi mente Se iba a ver bien hasta que la empecé a crear Compramos carros y camionetas viejas para desarmar Ya me estoy habitando insanos ¿Ustedes la ven chida? No sé si la ven Que les hago caso Mejor le digo a la aquí Sí Sí Mira en definitiva vamos avanzando Vamos avanzando Pero ¿Qué te parece si para la siguiente propuesta Utilizas las manos? Porque parece que la estás haciendo con el... ¡Oh my God! Ay cabrón ¿Qué es esa madre? Digo digo no juzguen Primero hay que acabarla Y ya al final veremos Dijo el ciego No hombre no mames Yo intentando deconverserlos Que saldrá chida y no me ayudo Ya empezando por hacer el cabello Y hostias Es medio calva Pero bueno Bueno Y esta preciosidad ¿A qué hora sales por el pan para no salir? ¡Machismo! Ya va mejorando la cosa Pero aún es horrible Ya decía yo que faltaba algo Pues el va a tesino con que me va a soltar mis putas Y con ustedes mi obra maestra Mi mejor creación La octava maravilla del mundo La estatua de Granny por fin terminada ¡Oh my God! Esto va a ser épico papus La cagada va en la taza bro Esto es una mierda Esto es una mierda Creo que sí Canteo Ah, pero que dijeron Así le quedó No hombre Aunque esta fue la estructura 100% basada en la imagen Miren Obviamente quedó horrible Y decidí agregarle otros detalles Que a mí me gustarán O sea Deje de basarme en la imagen Y le puse un poco de más creatividad Porque mi chiquis triquis Se merece lo mejor Y después de varios detalles Pues así fue como quedó Le voy a preguntar a Darky Este es un trabajo bonito Este es un trabajo bien hecho Este es un trabajo de calidad Aquí se ve la experiencia Se ve que se hizo con cariño Ya lo escucharon Y si el Darky dice algo Es porque es verdad Bueno mis insanos Eso ha sido todo Espero les haya gustado Y espero este video También sea apoyado No olvides dejar tu like Y suscribirte Si no lo estás Nos vemos insanos No sin antes agradecer A estos cracks Que se compraron La membresía en el canal Estos son los que se unieron En categoría insano Este otro en categoría Super insano A todos muchas gracias Y a los demás también por ver Y ya te la sabes Mi rey Si quieres ver juegos pendejos Ve a otro canal Si quieres ver a un pendejo Jugando juegos Sígueme ¡Suscríbete!